¡Prepárate muy bien porque estás a punto de conocer los archivos criminales que rodean la vida del polémico Tarek El Aysami! ¡Dios mediante! Una de las figuras principales del régimen de Maduro en Venezuela. Pero antes de que conozcas los detalles de este tema de interés mundial, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y actives la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. ¡Escribir pura paja y en vez de ponerse al frente de la revolución! Tarek El Aysami es reconocido por todos como uno de los seguidores, fieles y supuestos compañeros del crimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. Las 24 horas del día, gobernando, trabajando, mandando, sirviendo a nuestro pueblo. Se sabe que Tarek es parte del chavismo desde 1978 y los archivos de sus crímenes se registran desde 2009, cuando era ministro de Interior y Justicia y por lo que se le señala como ficha clave que fue permitiendo el ingreso de miembros de grupos terroristas para delinquir en este país. No están hablando de simplemente la actividad ilícita por parte de Nicolás Maduro y su régimen, están hablando de la intención. Y volver a reencontrarnos con todo el pueblo venezolano y decirle que es el socialismo la vía para la salvación de la patria. Sin embargo, y luego de 4 años en ese ministerio, a Tarek también lo denunciaron por permitir el empoderamiento de pandillas en las cárceles, suavizando reglas y debilitando medidas, dejando que las bandas criminales tomaran el control. Luego de eso fue elegido como gobernador del estado de Aragua de 2012 a 2017, tiempo en el que se le acusó de convertir a este estado en uno de los más violentos y peligrosos, gracias al surgimiento de las megabandas, unas organizaciones criminales con medio centenar de militantes. Lo que están demostrando es que existe en Venezuela un estado paralelo, una subestructura ilícita de criminales y terroristas que prácticamente capturaron el país de Venezuela. Aunque tienen títulos de ministros, de generales, de presidentes o vicepresidentes, en realidad son narcoterroristas. ¡Tarek! ¡Tarek! ¡Que tiene Tarek! Y todavía falta más, porque luego de ser nombrado vicepresidente de Venezuela por el mismo Maduro en 2017 y de actuar como el ministro de petróleo de este país en 2020, se reveló que el AISAMI facilitó, coordinó y protegió a grupos de narcotraficantes en América, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y nosotros saldremos, como Chávez nos lo dijo esa noche, fortalecidos ante cualquier adversidad. Se trata de su participación y colaboración con peligrosos cárteles y narcotraficantes, como los Zetas en México, el capo colombiano Daniel Barrera Barrera y el narco venezolano Emágoras González Polanco. Si te pones a pensar, el narcotráfico funciona de una forma muy parecida a sistemas de inteligencia, reuniones secretas, comunicaciones clandestinas, la habilidad de mover cosas sin detección. Ese entramado que genera controversia mundial es el Cártel de los Soles, el grupo criminal dedicado al narcotráfico, perteneciente al régimen y a los allegados de Maduro, del que puedes conocer mucho más al ver nuestro reportaje, haciendo clic aquí o siguiendo el link en la descripción de este video. Mientras tanto, con las pruebas y las evidencias sobre la mesa, ¿qué tanta esperanza deben tener los que quieren ver a Tarek tras las rejas? La diferencia ahora es que están agrupando todos esos datos y evidencias y poniendo una estrategia, poniendo una respuesta, mucho más allá de simplemente una acción, pero una serie de acciones que van con el único propósito de la liberación del pueblo venezolano. ¿Tú qué opinas de Tarek El Aysami y su papel en Venezuela? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver el episodio con los oscuros crímenes de Diosdado Cabello, solo tienes que hacer clic aquí. Por ahora, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.